y con el amor y la alegría y el entusiasmo que siempre nos caracteriza, damos inicio a este su espacio, Miradas de Fe. Yo digo que siempre es una oportunidad que el Señor nos da cada vez que amanece y estamos vivos, porque nos permite a nosotros reconciliarnos con nosotros mismos y hacer una introspección de cómo estamos debemos llevar la vida. A ustedes, gracias por estar en sintonía con nosotros y pasamos de una vez a saludar a nuestro reverendo padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Después de celebrar la fiesta de Pentecostés, esta fusión del espíritu que nos da esta alegría de sentirnos realmente acompañados por el Señor. Él ha dicho, yo me voy y le voy a prepararle a un lugar, pero también dice, no los dejo solos, les enviaré el Espíritu Santo, les recordará todo. Y en eso estamos ahora, en este tiempo de la iglesia, es el tiempo del Espíritu Santo, ya también de cara a esta festividad de Corpus Christi, también se acerca la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Y todo este tiempo que hemos vivido, el tiempo de Pascua, debe alentarnos a continuar todo el año litúrgico que se viene ahora con el tiempo litúrgico del tiempo ordinario, un tiempo donde podemos ver también todos los acontecimientos del Señor en su vida pública y como les decía al principio, siempre guiado por el Espíritu Santo. Así es, así es. Le damos las gracias al Señor y a todos los televidentes por recibirnos una vez más en sus hogares. Realmente sí, todavía se siente esa fusión, esa energía de esa gran fiesta de Pentecostés que todos estuvimos celebrando. Así que a ustedes gracias por la sintonía y ya pónganse cómodos porque hoy iniciamos con un nuevo tema que ya se aproxima a esta gran fiesta que nuestra Iglesia Católica también conmemora. Así que vamos. Así es, pero antes de seguir avanzando sobre el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a saludar a todas aquellas personas que se conectan a través de Inmaculada TV. Gracias a todos los fieles seguidores y a todas nuestras personas hermosas que siempre están dando continuidad a este programa de todas nuestras respectivas parroquias. Gracias a todos ustedes, ustedes que son la materia prima de este programa. Y como decía Evelyn, seguimos de fiesta en fiesta. Gracias al Señor. Gracias. Y celebramos Corpus Christi, la Iglesia, cada vez se celebra cada fiesta y les damos a conocer en qué consiste cada acontecimiento. Pero antes de eso, la acostumbrada bendición y el resumen de la semana pasada. Exactamente. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te damos gracias porque nos has permitido vivir el tiempo pascual, porque nos regalas también este tiempo de gracia, este tiempo del Espíritu Santo que conduce a la Iglesia, a la verdad plena, que podamos también desear que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros, que podamos tener un amor inmenso a ti, Dios uno y trino, que podamos alimentarnos de tu palabra, pero también de la Eucaristía, que es el pan que nos da vida eterna. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, en el programa pasado, estuvimos hablando acerca de la fiesta de la Santísima Trinidad. Decíamos en cómo consistía la Santísima Trinidad. Nosotros sabemos que es nuestra fe. Creemos en un Dios que es uno solo, pero a la vez es trino, porque es una sola divinidad, pero tres personas distintas. Decíamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que es una familia. Por eso Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Nosotros estamos llamados a eso, a manifestar al mundo esa imagen de Dios, que se manifiesta sobre todo en la relación que tenemos nosotros, sobre todo la familia. Padre, madre, los hijos manifiestan esta imagen de Dios, que es donación. El hombre que se da a la mujer, la mujer se dona al marido y de esta donación de amor entonces surge el fruto que son los hijos. Así también es Dios. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Decíamos con palabras de San Agustín que la Santísima Trinidad podemos explicarla con el símil del fuego, que el fuego tiene la llama, que es lo que podemos tocar, lo que podemos ver. El fuego tiene el resplandor, que es lo que produce la luz, y tiene también el calor. Y no le podemos quitar al fuego ni el calor, ni el resplandor, ni la llama. Dejaría entonces de ser fuego, se apagaría. Así también es Dios. Siendo trino, no puede quitársele ninguna de las partes. También decíamos que es como una relación de amor. Como decía hace un momento, el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Y esa imagen de Dios trino también tiene que darse en nosotros. ¿Y cómo se da? En el amor. Que ellos sean uno, dice Cristo, Padre como tú y yo somos uno. Y esa unidad donde se ve, en el amor de los hermanos. Por eso es importante tener eso presente. ¿Cuál era el testimonio más valioso que daban los cristianos de las primeras comunidades? El amor. Míralos cómo se aman, decía la gente. Un amor a Dios grandísimo que les llevaba también a amárselos unos a los otros, porque también Cristo está presente en el hermano. Entonces, de esta manera hablábamos acerca de esta festividad de la Santísima Trinidad, de saber que es un único Dios vivo y verdadero, pero con tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, un momento decíamos que en el momento de la creación, si tomamos el libro del Génesis, para ver de dónde sale lo de la Santísima Trinidad, en la Biblia podemos encontrar, la palabra Trinidad no sale en la Biblia como tal, pero sí está de una forma implícita. ¿De qué forma? Dice Dios, por ejemplo, en el momento de crear al hombre, la humanidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes había dicho, hágase, hágase la luz, sepárense las aguas, que polulen los animales, pero ahora Dios cuando va a crear al ser humano que dice, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de que nosotros somos creados por Dios como su imagen y ahí interviene la Santísima Trinidad. En todo interviene la Santísima Trinidad, pero ahí de forma más clara para dejar de manifiesto que somos su imagen. Y Dios como crea, crea a través de la palabra. Lo que Dios dice, se hace. Y dice el libro del Génesis que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces aparece el Dios Padre que crea, crea a través de la palabra y el Espíritu Santo que es el que santifica todas las cosas. También decíamos que en el momento en que Cristo es bautizado en el Jordán, se ve que el Espíritu Santo desciende del cielo en forma de paloma. Dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. O sea, el Padre aparece hablando, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo que sale de las aguas del Jordán. Ahí se manifiesta también esta Santísima Trinidad. Dirá Jesucristo en un momento que Él le dará de lo mío, refiriéndose al Espíritu Santo, porque todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, que lo del Padre es del Hijo y a la vez el Espíritu Santo los reparte a nosotros como dones, porque todos mantienen la unidad, esta unidad que nos lleva también a nosotros a buscarla entre los hermanos. Era un poquito como a forma de resumen lo que hemos tratado acerca de la Santísima Trinidad. Así es, Padre. Pues hoy nos toca hablar de Corpus Christi. Corpus Christi. El cuerpo de Cristo, honrar ese cuerpo sagrado del Señor. Así es. Y en esta fiesta de Corpus Christi es importante que veamos primero de dónde viene, cuál es el origen de la fiesta, porque ya existía como tal la Eucaristía, pero la fiesta dedicada especialmente al cuerpo y sangre de Cristo comenzó a infundirse, a difundirse, perdón, en la iglesia por medio de una mujer, una santa, una santa llamada Juliana. El nombre, el apellido no me acuerdo bien, Monte algo, es un apellido me parece que italiano. Entonces dice que esta mujer desde niña tenía un amor muy grande a la Santísima Eucaristía. Entonces ella tuvo un sueño, una visión, en que en esta visión él ya vio la luna bellísima, la luna resplandeciente, pero que en la luna dice que había como una franja, como una mancha, y ella se preguntaba qué significa eso. Y entonces Dios le respondió que la luna era la iglesia, que resplandecía, bellísima, pero que le faltaba algo. ¿Qué era lo que le faltaba? La fiesta de Corpus Christi. Entonces ella fue la que motivó a que en la iglesia se buscara un día para que se pueda celebrar la fiesta de Corpus Christi. Recuerde que cada Eucaristía que celebramos está el cuerpo y la sangre del Señor, pero un día al año, específicamente el jueves después de Pentecostés, la iglesia los reserva para esta fiesta. ¿Y por qué jueves y no martes, miércoles o sábado? O sea, ¿por qué el jueves? Justamente porque el día jueves fue que Jesús instituyó la Eucaristía. Recuerden, el jueves santo, recordamos en la iglesia, cada semana santa, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial. Entonces por eso se le llama el día jueves Corpus, porque siempre cae en jueves. Aunque hay lugares que por razones pastorales, en vez de celebrar la jueves, la celebran domingo. Por ejemplo, en nuestro país, el día de Corpus Christi es un día festivo. En otros lugares se celebraría el día jueves igual, pero no festivo, entonces la fiesta no tendría tanto realce y por eso se mueve al día domingo, para que entonces se le dé mucho más realce a la fiesta que se está celebrando. Juliana de Comilón, se llama la santa. Ya. Entonces, esta fiesta, hay un acontecimiento muy importante que da motivo también para que esta fiesta se pueda realizar. Entonces, es bueno recordar, Corpus Christi sería entonces el primer jueves después de la fiesta de Pentecostés. Exactamente. Y está, yo quisiera, bueno, ya vamos a la primera pausa, bueno, así el tiempo en televisión, así, bueno, así que ya aquí vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa, ustedes no se muevan, que retornamos de inmediato con Corpus Christi. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Antes de irnos al corte, a la pausa, estuvimos conversando, más bien dando la introducción del tema correspondiente a esta semana sobre Corpus Christi. Padre, es bueno rectificar algunos datos que desde el inicio estamos ofreciendo. Exacto. Entonces, voy a hacer una corrección. Yo había dicho que la fiesta se celebra el jueves después de celebrar la fiesta de Pentecostés. No es así. Es el segundo jueves. ¿Por qué? Porque el primer jueves después de Pentecostés se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces, el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad es cuando se celebra la fiesta de Corpus Christi. Hago esa corrección. Entonces, el primer jueves después de Pentecostés, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y el jueves después de la Santísima Trinidad es cuando se celebra la fiesta de Corpus Christi. Es decir, el segundo jueves después de la fiesta de Pentecostés. Y hay una corrección que es Juliana Cornelón. Cornelioni o Cornelón. Esta mujer, decíamos que tuvo esta visión y ella, digamos, abogó mucho para que esta fiesta pueda ser motivada en la iglesia. Y hay un acontecimiento muy importante, después vamos a hablar de otros más, que es un milagro eucarístico que sucedió en un lugar que se llama Borcena. ¿Qué pasó en ese lugar? Se cuenta de un sacerdote que este sacerdote, celebrando la Eucaristía, de repente comenzó a tener dudas de su fe. Comenzó a pensar, ¿realmente está el cuerpo de Cristo acá en el sacramento del altar? ¿Será verdad que se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Entonces, él, fíjense ustedes que es un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta, en vez de comenzar a hacer locuraciones por su cuenta, él lo que hace es que se decide hacer una peregrinación a Roma. Entonces, él hace una peregrinación a Roma y va a la tumba de San Pedro y de San Pablo. Y allí pide la intercesión de estos santos apóstoles para que le ayuden en su fe. Y luego de salir de Roma, se dirige a este lugar llamado Borcena, donde celebra la Eucaristía. Y cuando él celebra la Eucaristía, dice que cuando levanta la hostia ya consagrada, el cuerpo de Cristo, comenzó a derramar gotas de sangre. Y esta sangre, de hecho, quedó en el corporal que estaba puesto encima del altar. Y fue llevado luego hasta el obispo y luego hasta el papa, para que viera el acontecimiento que sucedió allí. Entonces, en ese momento, el papa estaba en un lugar llamado Orvieto. Y todavía hoy se conserva ese corporal, me parece que también se conserva la hostia, convertida en la sangre cuando cayó al corporal y también la hostia convertida en carne. Y hay un detalle muy importante que ha sucedido con esta y con otros milagros eucarísticos. Y es que estos milagros eucarísticos, cuando se examina la hostia que se ha convertido en carne, se dan cuenta que el tipo de carne siempre, ha sucedido dos o tres veces, me parece, en diferentes lugares, siempre la carne pertenece a un corazón. Es carne de corazón. Y la sangre, el tipo de sangre, cuando se examina, es un tipo de sangre que es muy frecuente entre el pueblo judío. O sea, que sea un detalle muy importante que debemos tomar en cuenta. O sea, cómo realmente el Señor permite que se dé este milagro para ayudarnos en la fe, para que la gente pueda decir realmente, ahí está la presencia de Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Lo que más me gustó, Padre, es la forma de él pedir ayuda espiritualmente hablando. Exactamente. Que no se fue a vociferar, no fue a dejar de hacer lo que tenía que hacer. Ni dejó los hábitos y decir, no, yo no creo en esto, sino que buscó ayuda. Y es muy triste, Padre, Jackie, que en nuestra iglesia hay personas que dudan. Hay personas que dudan, que de verdad, que es el verdadero cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, si hubiera más fe en lo que se está realizando, hubiera más concentración cuando se está haciendo. Cada eucarición. Precisamente la consagración. Porque yo veo muchas personas hablando, masticando chicles, distraídas totalmente, muy ajenas a lo que está pasando. O se levantan a comulgar sin haber estado realmente atentos y preparados para recibir la Eucaristía. Porque mucha gente piensa como que ya eso es lo que hay que hacer y yo lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Padre, una pregunta. En el momento de la consagración, en algunas iglesias, utilizan, suelen tocar una campanita, pero hay otras que no. Claro. Miren, el uso de la campana justamente es para destacar ese momento. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una oración que se llama la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Cuando el sacerdote en la consagración está pidiendo al Espíritu Santo que descienda sobre el pan y el vino y lo transforme en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Entonces, es un momento muy solemne. Muy solemne. Y se toca la campana justamente para destacar que en ese momento se está pidiendo esta efusión del Espíritu Santo para la transformación del cuerpo y sangre de Cristo del pan y el vino. Entonces, en otras iglesias no se hace porque esto realmente no es obligatorio, porque en la liturgia, la liturgia es muy rica y hemos descubierto una cosa, que aunque esa parte es muy solemne dentro de la misa, no significa que solamente ahí está el Espíritu Santo. No significa que solamente ahí está Jesucristo que acaba de llegar, no, sino que toda la liturgia desde que comienza hasta que termina, Jesucristo está presente. El Espíritu Santo está presente. Y por eso no se hace la costumbre del toque de campana para destacar eso, de que toda nuestra liturgia está presente el Señor. Pero sí que ese momento debe ser un momento de mucho respeto, de saber que tampoco podemos decir, ah, en este momento llegó, entonces antes no estaba, sí estaba. Y tampoco podemos decir, ah, que dijo esta palabra y en ese momento fue que el Espíritu Santo descendió. No, se pide, pero no es una varita mágica. Sabemos que se pide el Espíritu Santo, que se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no podemos decir, fue en este mismo momento. No, no, no. Por eso se hace una oración completa. Pero fuera chulo, Padre, fuera bueno que se hiciera, se destacara ese momento. Como te dice, el Espíritu Santo está desde que empieza la primera canción y el entusiasmo está derramando el Espíritu y la presencia del Señor. Pero en ese momento es como el momento de la consagración, es el momento de que la gente tenga que estar más enfocada. Un respeto, un respeto. Y de hecho es como un llamado a la atención, clink, 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 clink. Exactamente, pero yo entiendo, yo entiendo también que todo el que está preparado a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tuvo una preparación antes, una catequesis, que entendemos cuál es la importancia. Y desde la canción santo y osanda, ya tú tienes que ir preparando tu corazón porque tú sabes lo que viene. Entonces, yo entiendo de suma importancia, vamos a estar pendientes a eso. Yo respeto bastante. Ustedes saben que como periodista que soy, he trabajado en otros medios y he tenido que transmitir en vivo Eucaristía y eso. Y cuando, en mi tiempo que tenía que hacerlo, incluso ahora en la sede también muchas veces tengo que hacerlo, si tengo un compañero cerca, le digo, ame el favor, ese momentito, si entiende, puede continuar tú haciendo la transmisión o haciendo fotos porque yo me concentro, porque sé el respeto. Exactamente. Para no dejarlo pasar por alto porque es el momento culme de la Eucaristía realmente. Pero de igual forma, hay personas que van y no tienen el conocimiento. A veces lo llevan arrastrado, a veces para complacer a un compañero. Otros van por compromiso, exactamente. O una misa de duelo. Era el novenario de una persona, exacto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y para eso, para profundizar en esto, vamos a tocar también una palabra que nos ayuda, siempre es bueno, a la luz de la Escritura, ver en qué cosas creemos, de dónde viene. Y vamos a tocar, por ejemplo, en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que ya hablamos un poco cuando tratamos el tema de la Eucaristía, yo creo que ahí está todo lo que ustedes necesitan para saber realmente qué es la Eucaristía. En el capítulo sexto de San Juan está el famoso discurso del pan de vida. Vamos a leer una parte, es bastante largo, vamos a leer una parte. Dice, a partir, vamos a leer del capítulo sexto del versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, En verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque me han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, En verdad, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, después de la pausa, vamos a desglosar un poquito este texto que hemos escuchado. Así es. Nos vamos un segundito a pausa. Ustedes no se muevan. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos al detalle del Evangelio de San Juan, capítulo 6 del 22 en adelante. Y el Padre va a darnos cada uno de los detalles. Muy bien. Entonces, escuchamos en este Evangelio cómo la gente sigue a Jesús. Jesús le echa en cara que no le siguen por los signos que han visto. Recuerden que él había multiplicado los panes y los peces y dio de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ahora le siguen buscando, van detrás de él, pero le dicen, Oye, ¿ustedes por qué me buscan? ¿Me buscan porque realmente les interesa tener vida eterna, les interesa la vida espiritual, o porque les he hartado de pan? Y esa es la pregunta que nos hace Jesús también a nosotros. O sea, ¿tú qué haces en la iglesia? ¿Detrás de qué tú andas? ¿Realmente vienes porque te interesa la vida eterna, tener dentro de ti, en tu corazón a Jesucristo? ¿O vienes simplemente por aparentar, porque es una costumbre, porque hay que hacerlo, porque te obligan, o por algún interés particular, digamos, que no tiene que ver nada con lo espiritual? Es importante que nos preguntemos. Entonces, Jesús les dice a los judíos que le echan en cara, o sea, ¿y tú qué haces? ¿Cuáles son los signos? Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Y Jesús les dice, No fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi padre el que les dio el pan del cielo. Y el pan que yo le daré, entonces le hace la comparación. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué? Porque no se convirtieron, porque tenían el corazón endurecido. Y van viendo los signos, todo lo que el Señor hizo por ellos, comenzaron a protestar y comenzaron a murmurar. Y se quedaron en el desierto. Esa generación murió en el desierto, entraron a la tierra prometida, los que vinieron después de ellos. Sin embargo, Jesús dice, El pan que yo les daré, es más que el pan que comieron en el desierto, mucho más que el maná. Porque el pan que yo les daré, les dará vida eterna. ¿Y cuál es ese pan? Entonces Él dirá, ese pan es su cuerpo. Por eso nosotros tenemos la certeza de que no es simplemente decir, Ah, es un lenguaje metafórico. Jesús lo que quiso decir, es que la palabra también es el pan. Ciertamente, nos alimentamos de la palabra, pero también nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Porque Él ha dicho, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, sigue diciendo, este evangelio dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús, el Hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado, no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el último día. Ahí está otro detalle. Se quedaban mirando solamente la apariencia. Jesús de Nazaret, el Hijo de José, el Hijo de María, el que conocemos. Ahora dice, Dique, que bajó del cielo. ¿Quién es este? Podemos quedarnos también en eso, porque yo sigo viendo la hostia del mismo color. Yo sigo viendo lo mismo, que no cambia de ninguna forma ni nada. Entonces, ¿Cómo tú me dices que ahora, Dique, que ya no es pan, y que es cuerpo de Cristo? Porque lo que cambia no es la forma. Lo que se llama en filosofía el accidente. La forma se mantiene igual. Lo que cambia es lo que se llama la sustancia. Lo que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que el pan mantiene esa característica de pan. Sigue siendo la hostia, esa hostia redonda, blanca, como ustedes la ven antes de la consagración. Después de la consagración, sigue manteniendo la misma forma. Yo siempre digo, para que un perro sea perro, ¿qué necesita? Le pregunto siempre a los niños yo. Ah, que los perros tienen dos orejas, tienen cuatro patas, tienen rabo, ladran. Yo le digo, bueno, si eso es lo que hace que un perro sea perro, si yo le corto las orejas, dejaría de ser perro. Si le corto una pata, dejaría de ser perro. Si le corto el rabo, dejaría de ser perro. Si el perro deja de ladrar, dejaría de ser perro. Entonces, lo que hace que sea perro no es que ladre, ni que tenga cuatro patas, o dos orejas, o tenga mucho pelo. Lo que hace que sea perro es su esencia de perro, o sea, su sustancia de perro. Y eso mismo pasa también con las especies eucarísticas. El pan mantiene la forma de pan, pero ya su esencia, su sustancia, deja de ser pan y pasa a ser el cuerpo de Cristo. Y esa transformación se llama transubstanciación. Transubstanciación. ¿Y qué significa la transubstanciación? Significa el cambio de sustancia. Por eso, nosotros no vemos realmente que cambia el color, que cambia la forma, no, porque lo que cambia es la sustancia, no la forma. Imagínense ustedes, si el pan, el vino, tomaran la misma apariencia de la carne, de la sangre, nadie se la comería. Entonces, por eso Cristo quiso que sea de esta manera. Y para que nadie tenga dudas. Y la fe, la fe te ayuda a entender también. Exactamente. Lo que es este cambio. Claro. Y, de hecho, cuando se ha dado el milagro, que se ha dado en muchos lugares, por ejemplo, en América también se ha dado, por ejemplo, en Argentina, se ha dado milagros eucarísticos. En Brasil, en Colombia, en muchos lugares, se han dado los milagros eucarísticos. ¿Y qué pasa con esa hostia? Que se ha convertido en carne. Generalmente, esa hostia no se consume, sino que se guarda en un relicario. Hay una persona, no me acuerdo ahora el nombre, en que a ella, cuando le daban la eucaristía, en el momento de que la eucaristía estaba en su lengua, entonces la hostia se transformaba en carne. Y era ensangrentada, incluso le llegaron a sacar fotografías. Me parece que el Papa Juan Pablo II llegó a darle la comunión a esta persona, pero generalmente esas hostias que han tomado la forma de carne, de sangre, se guardan en un relicario. Padre, ¿y por qué precisamente que se le haga el cambio ya cuando lo tiene en la boca? No sabemos, pero sucedía con esa persona específicamente. Quizá ella, a sus adentros, todavía no creía. No, no, ella tenía una gran devoción, ella tenía una gran devoción a la eucaristía, pero no sabemos realmente cuál era el motivo. Pero al momento de tocarla, porque no era una sola vez, o sea, le pasó varias veces, le pasaba esto. Entonces, con estos milagros eucarísticos, ¿qué quiere hacer el Señor? Hacernos ver que realmente se da este cambio de sustancia. Y también, Padre, en la última cena, con sus discípulos, ahí fue que él dijo que siempre se haga en memoria de él. Claro. De hecho, vamos a leer, nosotros vamos a leer aquí, ahora, después vamos a volver a través de San Juan, pero ya que tú tocaste este tema, vamos a 1 Corintios 11. Hagan eso en conmemoración, mía. 1 Corintios 11, a ver qué nos dice el apóstol San Pablo acerca de la eucaristía. Corintios 11. Vamos a leerlo desde el 14. Vamos a leerlo desde el 17. Dice, y al dar estas disposiciones, no les alabo, porque sus reuniones son más para mal que para bien. Pues ante todo, oigo que al reunirse en la asamblea, hay entre ustedes divisiones, y creo en particular, y lo creo particularmente. Desde luego, tiene que haber entre ustedes también disensiones para que se ponga de manifiesto quienes son de probada virtud entre ustedes. Cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. no tengan, no tienen casas para comer y beber, o es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen, ¿qué voy a decirles? ¿Alabarles? En eso no les puedo alabar, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que dice Pablo que ha transmitido, que ha recibido y transmite? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo también la copa, después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieran, háganlo en recuerdo mío, pues cada vez que comen el pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Fíjense ustedes, por eso dice el apóstol, que hay que discernir, qué es lo que uno va a recibir, porque si no serás reo del cuerpo y la sangre del Señor. al comer el cuerpo de Cristo indignamente, estás comiendo tu propia condenación. Si fuera solamente un símbolo, entonces, ¿por qué tengo que condenarme? Simplemente un símbolo. Es un pan que yo creo que Jesús hizo esta cena para recordarnos su sacrificio. Y ya está. Y hay que tomar en cuenta, Padre, con relación a lo que usted dice, eso nos llama al Señor irnos a la confesión. Si tú sabes que no vas a estar actuando bien, pues no somos dignos de pararnos a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo por el respeto que se merece. Y entiendo que por eso hay que prepararse para dar ese paso. Por ejemplo, los padres que tienen a sus hijos, pues ubícate a que ellos puedan prepararse a recibir la primera comunión y que sea la primera, pero no la última. Como muchas veces pasa, que hay mucho entusiasmo porque quieren saber, como el entusiasmo, los muchachos al fin. La curiosidad. Y a qué sabe, y a qué va a saber y eso. Entonces, después como que se van apagando. Pero ahí estamos los padres, ahí estamos los tutores, para poder concienciar a los niños de la importancia y el respeto que se merece. Exactamente. Yo siempre digo a los niños, esta va a ser la primera de muchas comuniones. Así es. De muchas. Pero tenemos que ir a la pausa. Pero sí, lamentablemente, esta va a ser la tercera pausa. Pero retornamos de inmediato. Ustedes no se muevan, que queda más contenido. Que bueno que aún sigue aquí con nosotros, aquí en tu programa Miradas de Fe. Y estamos hablando de esta gran festividad que hoy nuestra iglesia conmemora. Este día de Corpus Christi. Y señores, de verdad que estamos aprendiendo bastante, padre. Vamos a continuar. Eso. Entonces estábamos hablando acerca de el apóstol San Pablo, las recomendaciones que da para la hora de recibir la Eucaristía. Antes se hacía una cena previa a la Eucaristía. Por eso él dice que muchos iban y se daban una tremenda comilona y había otros que no tenían prácticamente nada. Entonces era una vergüenza, que eso no debieron hacerlo. Vayan y coman en su casa primero, decía él, y después vengan a la cena del Señor. O algunos incluso terminaban borrachos. El famoso compartir el ágape. Después también había otra forma que era hacer la Eucaristía y luego terminar con el ágape, con la comida también. Una forma de compartir los hermanos. Pero dice que cada uno se examine bien, porque el que come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación. Entonces eso nos deja claro que no es un símbolo, sino que ahí está realmente presente Cristo. Dice San Pablo, yo le transmito lo que a mi vez he recibido. ¿Y de quién lo recibió? Lo recibió de los apóstoles. Recuerden que Pablo no anduvo con Jesucristo juntamente con los doce. Pablo tiene un encuentro con Jesucristo años después, cuando Cristo se le aparece a él ya camino a Damasco. Entonces, en la Eucaristía vemos que Cristo, cuando celebra la última cena, él dice, esto es mi cuerpo. Él no dice, piensen que esto es mi cuerpo. No, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después dice que acabará la cena, tomó el cáliz y dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que se llama por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso nosotros siempre que recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo a Cristo, no estamos recibiendo una figura de lo que es Cristo, lo que él quiso decir que fuera. No, no, es el mismo Cristo que está presente. Dice este discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan, seguimos con el capítulo sexto, dice en un momento, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y atiendan lo que viene ahora. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior, que sus discípulos murmuraban por eso, les dijo, esto les escandaliza. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que les he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el comienzo quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban más con él. Palabra del Señor. Ya la vamos, Señor. Entonces, cuando Jesús dice, que el que quiera tener vida eterna tiene que comer su carne y beber su sangre, dice que muchos se echaron atrás. Encontraban eso demasiado duro, o sea, comerme la carne de un hombre, beber su sangre. Para nosotros es duro, pero imagínense ustedes para un judío que tenían la prohibición de comer sangre. Por supuesto. O sea, que alguien diga que beban mi sangre, para un judío suena mucho más fuerte que para nosotros. Entonces Jesús está diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y yo la doy para la salvación del mundo. Entonces, en esta fiesta de Corpus Christi necesitamos realmente adentrarnos en esta fe, en las cosas que creemos que son ciertas. No es que tú estás engañado. A mí me da mucha pena cuando muchos católicos se dejan engañar, sobre todo influenciados por varias sectas, y pierden la Eucaristía y solamente se quedan con la palabra. No, no, no. Jesucristo es palabra que se ha encarnado. A mí siempre me impresiona, desde el ambón se proclama la palabra y entonces yo siempre digo a la gente, esta es la palabra que hemos escuchado, está en el ambón, pero esta palabra que hemos escuchado, este evangelio, ahora se hará carne. ¿Y dónde se hará carne? En esa otra mesa que está ahí al frente, que es la mesa de la Eucaristía, el altar. La primera mesa es la mesa de la palabra y la segunda mesa es la mesa de la Eucaristía, donde como dice San Juan, en el capítulo primero de su evangelio, en el principio existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces, esa palabra que hemos recibido, esa misma palabra es la que se encarnará en la Virgen María y al igual que esa palabra que escuchamos en cada liturgia, se encarna ya no solamente en la Virgen, sino también que se hace alimento de vida eterna para nosotros. El verbo se hizo carne. Eso le va a decir. Dice un himno muy bonito, verbum caro factum es, verbum panis factum es, el verbo se hizo carne y ese mismo verbo que se hizo carne no se conforma en hacerse carne, en hacerse hombre, sino que también se hace pan para que lo podamos comer. Ese verbo se hace. Sí, perdón, Jackie. Y es bueno también resaltar y dar a conocer a los televidentes porque son preguntas que surgen. Padre, ¿cuál sería la manera correcta de comulgar? La manera correcta de comulgar, cuando se recibe la comunión, hay dos formas que la Iglesia tiene en práctica. Una es recibirla directamente en la boca, en la lengua, y otra es recibir en las manos, pero las manos se ponen, que eso es bueno, que no se olviden, porque de repente llega gente que quiere tomar el cuerpo de Cristo como si fuera que tú le estás pasando un caramelo, un helado. Se ha dado el caso que hay alguno que se lo entra en los bolsillos para tomarse. Eso hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estar atento. Entonces se pone la mano izquierda encima y la mano derecha abajo como si fuera formando un trono. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando antes jugábamos la sillita voladora, que poníamos los brazos, los que son más viejitos, y entonces el tercero se subía y la llevábamos como una sillita. Entonces como esa silla, pero un trono, yo formo un trono con mis manos porque voy a recibir al Rey de Reyes, Señor de señores. Recibo el cuerpo de Cristo y con mi mano derecha lo tomo y lo llevo a la boca. Una vez que se lleva a la boca, una vez que se recibe, entonces se mastica. Porque hay gente que piensa que es como una falta de respeto masticar el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo voy a maltratar? Entonces dejan como que se deshaga el cuerpo de Cristo en la boca. No tiene que ser así, se puede masticar. De hecho, los que han estudiado a profundidad la lengua griega, dicen que el Evangelio, la palabra que usa, el verbo que usa, cuando Cristo dice el que come mi carne es realmente el que mastica. O sea, hace esta descripción de que hay que masticarlo. Recuerden que Cristo hace el símil del trigo, él es el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. ¿Y qué hace el grano de trigo? Para dar la harina del cual va a salir el pan, se deja triturar, se deja moler. Así también Cristo se deja triturar. Dice Isaías, fue conducido como cordero al matadero, no abrió la boca ante aquel esquilador. Entonces nosotros masticamos el cuerpo de Cristo. Claro, no es un chicle que estamos masticando también con su debido respeto y ingerimos el cuerpo de Cristo. En ese momento es importante también que hagamos un momento de oración, un momento de silencio, estamos recibiendo a Jesucristo. Entonces, en muchos lugares, eso sí depende del obispo, en muchos lugares no se permite recibir la comunión en las manos, pero eso depende del obispo del lugar. Por respeto, porque también ha habido muchos lugares donde ha habido profanación, como decía Jackie, que hay gente que recibe el cuerpo de Cristo y en un descuido se lo llevan al bolsillo para luego hacer sacrilegio. De hecho, en España, hace unos años, fue muy triste esto, hubo un famoso artista que él se dedicó a eso. Iba a las iglesias, recibía la comunión, incluso usted recibía la comunión en la boca, pero después recibía en la boca, no lo masticaba, sino que luego se la sacaba la hostia y la guardaba y después hizo una exposición con muchísimas hostias consagradas como una obra artística y eso es un grave sacrilegio. Entonces, muchas veces por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona recibe la Eucaristía, los ministros que están ayudando al Padre deben fijarse sobre todo que esa persona se lleve la Eucaristía a la boca, porque muchas veces, como es mucha gente que viene en la fila, la reciben, se dan la vuelta y después se la echan a la boca. Es importante que tú recibas la Eucaristía y delante del sacerdote o del ministro te la lleves a la boca y si alguien lo hace después hay que estar atento. No vaya a ser que cometa un sacrilegio. En ese mismo tenor, cuando se está haciendo la consagración, a veces, digo, yo me imagino que eso dependiendo del Padre, a veces dura mucho con la hostia levantada la consagración, depende del sacerdote. Pero a veces veo que lo bajan de una vez. Claro, es un momento que dependiendo del sacerdote que celebre, hay sacerdotes que le dan en ese momento mucha solemnidad por ese mismo debido respeto. Hay otros que lo hacen un poquito más rápido. Pero como decía anteriormente, es un momento muy delicado que hay que tener su debido respeto, pero no por eso significa que el resto de la Eucaristía no esté presente el Espíritu Santo y que sea importante. Qué pena que vamos a terminar ya el programa. Porque lo que duraba, el tiempo de duración que tenía el Padre Pío en la iglesia era porque él no explicaba, sino que duraba, esa era la explicación misma, la consagración del cuerpo del Señor. Señores, lamentablemente ya hemos concluido por el día de hoy. Ha sido un tema muy edificante. Yo espero que le hayan sacado bastante provecho. Vamos a seguir hablando sobre el mismo mediante cosas que surjan, así es que ya ustedes saben que nos pueden escribir a miradasdfr de arroba gmail punto con ese nuestro correo electrónico. Antes de despedirnos, el Padre va a hacer una breve bendición. El Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios le bendiga. Wow. Chau. Chau.